Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva webinar que organizamos desde la Fundación del Tucumán. Soy Alberto Núñez, director de la Fundación. Hoy tengo la suerte de poder compartir con ustedes esta webinar con Juan Carlos Grito. Con Juan Carlos tenemos muchos años compartidos, primero de proyectos laborales y después puedo decir que es grato compartir una amistad con Juan. Comenzamos hace bastante tiempo, yo estaba armando lo que era la tarjeta credit cash en Castillo y uno de los grandes desafíos era el tema de en ese momento entregar los resúmenes y las tarjetas. Porque si no llegan las tarjetas, la gente no las usa y si no llegan los resúmenes, la gente no los pagaba. O sea, básicamente. Y realmente encontré en Juan Carlos una persona que en ese momento era ejecutivo de cuenta en Andriani, con el que pudimos ir armando hasta algunas soluciones adaptadas a lo que necesitábamos en ese momento. E incluso algunas cosas que se nos ocurrían y que después Juan Carlos lograba que se implementen en Andriani. Así que eso de encontrar gente con la que uno puede ir construyendo y armando cosas en equipo es algo grato. Y bueno, como les decía, con Juan Carlos empezamos a transitar esto hace ya bastante tiempo. Así que lo invité a Juan Carlos para que pudiéramos hoy conversar sobre algo que es un desafío para una gran parte de las empresas, que es el tema de no solo lo que es el desarrollo del e-commerce, que Juan Carlos tiene también experiencia, ha estado presidiendo la Cámara de Comercio Electrónico de acá de Tucumán, sino también por un aspecto que es relevante, que es el tema de la logística. Hoy la logística es un punto crucial en esto de acercar el que tiene un producto al cliente. Y bueno, la idea era poder, en un principio, que Juan Carlos nos cuente qué es lo que vienen haciendo, cuáles son aquellos casos que de alguna manera son dignos de destacar, y después para que empecemos a conversar sobre cómo esto se puede instrumentar, sobre todo a nivel de pymes, porque el desafío principal es para las pymes, para crecer en este aspecto. Así que bueno, los dejo con Juan Carlos. Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la presentación. Es un placer poder que me han otorgado este espacio para poder mostrar lo que es la empresa y sobre todo brindarle soluciones a las pymes tucumanas, ¿no? Uno como tucumano, ya como decías desde el principio que nos conocemos hace varios años, ya tengo 17 años en Andriani, hoy estoy a cargo de la región NOA, tanto en lo operativo como en lo comercial. Y la idea es poder mostrarle como caso de éxito, digamos, Andriani, el grupo logístico Andriani, todo lo que hicimos a partir de la pandemia, que lamentablemente nos afectó desde el año pasado, que estamos transcurriendo todavía, seguimos en pandemia. Y que bueno, para mostrar un poco todo lo que hicimos a partir de eso, ya veníamos trabajando, obviamente, años atrás, en pos de poder acercar más empresas a que se animen. En un principio el desafío era animarse a poder comenzar a vender, ¿no? Esto de animarse partía tanto para las pymes como para el consumidor, porque el consumidor tampoco estaba familiarizado con el canal online, y lo que queríamos era que ambos se animen, tanto como el vendedor como el comprador, ¿no? Y como vos decías, Alberto, hay el nexo para hacer realidad esa compra, porque cuando se produce la compra todo es virtual, en realidad cuando se materializa es cuando uno recibe el envío en nuestro domicilio o lo va a buscar por una sucursal, ya sea del comprador o del proveedor logístico. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Como decía Alberto, la idea es mostrar la empresa, poder presentar y ver cómo estamos trabajando en función a todo esto que estamos viendo, y que estamos viviendo. Ahí le voy a compartir una... Gracias. 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 Estamos viendo la presentación de la pantalla del 2020, el desafío de una nueva realidad, ¿no? Bien. ¿Ahí se ve el video? No. Yo te sugeriría, si te ve que tienes muy poco ancho de banda disponible, yo creo que el video no va a andar bien, Juan. Bueno, le ponemos la presentación entonces. Sí. Ahí lo están viendo, ¿no? Estamos viendo el video, digamos, la parte del video, no la presentación. Recién veíamos la presentación. Estoy viendo la pantalla del video. Ahora sí se ve la de la presentación. Bueno, perfecto. La idea es mostrarle todo lo que venimos nosotros haciendo desde Andriani para fomentar, digamos, y enriquecer este ecosistema. Todos sabemos que el 2020, a partir de la pandemia, fue un desafío que quedaba marcado en nuestra historia como el año en que la logística se hizo más visible en nuestras vidas y, bueno, en cada una de las personas. Nuestra actividad tomó relevancia en el contexto de absoluta incertidumbre cuando arrancó todo esto que trajo la pandemia. Como servicio declarado esencial, nuestra actividad, sin duda, hemos cumplido un rol clave para asegurar el abastecimiento. En la Argentina conectamos a grandes empresas, pymes, emprendedores, consumidores, para que la economía siga funcionando. Con mucho orgullo podemos decir que acompañamos a miles de pymes, emprendedores, permitiendo que continuaran su actividad, brindando soluciones a medida, de acuerdo a lo que le permitía las restricciones que teníamos, para poder garantizar que sus productos lleguen a cada hogar, mientras que las personas cumplían con el aislamiento. El año pasado, como empresa, celebramos nuestro 75 años, 75 aniversario, en un contexto que sin duda fue una gran oportunidad para impulsar el desarrollo de la industria. Andrés, Andrés, una compañía que nació como pyme, en Casilda, hace, como les decía, 75 años, y ese espíritu forma parte de nuestro ADN. Por eso trabajamos constantemente para aportar valor al país y crecer a la par de nuestros clientes, ayudando a más de 10.000 pequeñas y medianas empresas argentinas para que puedan desarrollarse. Trabajamos desde el principio con el cuidado de la salud, cuando arrancó la pandemia, que era lo principal, cuidar a nuestra gente y cuidar a nuestros clientes y a los destinatarios finales, aplicando los protocolos para cuidar a las personas y asegurar la continuidad de los negocios. Rápidamente, enfocamos nuestro crecimiento para estar a la altura del desafío que nos teníamos por delante. Continuando con nuestra estrategia de apoyarnos en las características diferenciales de nuestro servicio, apuntando a tecnología de punta. Nosotros siempre decimos que llevar y traer un paquete, sin mucha experiencia, lo puede hacer cualquiera, si a uno le dan un paquete y le dan el domicilio, golpea la puerta y lo entrega. Sin duda que el diferencial está dado por la tecnología aplicada a esa entrega. Y nosotros nos posicionamos desde el punto de vista de decir, somos una empresa de tecnología que hace logística. Desde ese punto, no. Bueno, y actuamos en consecuencia. Con una infraestructura acorde al volumen de la actividad y a los productos especializados que manejamos. Se abrieron sucursales, centros de clasificación y preparación de pedidos. Logramos mantener los mismos ratios, o sea, los mismos niveles de calidad que teníamos antes de la pandemia, pero con muchos más envíos. Nos adaptamos a los requerimientos de cada industria, con el esfuerzo muy importante en términos de recursos humanos, tecnología e infraestructura, para sostener nuestra operación. Se incorporaron más de mil colaboradores, tomando desde el inicio de la pandemia. Se realizaron importantes desarrollos de TI y salimos a tomar nuevos desafíos en todo el país para mantener la calidad del servicio. Hay algunos datos que quería compartir con ustedes del e-commerce, de cómo se comportó el año pasado. Más de dos millones de nuevos compradores surgieron, que se animaron a comprar, porque, como ustedes saben, no había otra forma de comprar, porque muchos negocios estaban cerrados. Entonces, empujados por esa necesidad de consumir, de comprar y también de tener tiempo ocioso en nuestra casa, porque muchos no podíamos trabajar, motivó a eso, digamos, a comprar en cualquier horario. Recuerden que al principio de esa pandemia estábamos complicados en todo sentido y no se podía salir a la calle, inclusive. Bueno, empezaron a comprar con mayor frecuencia, el mayor volumen de categorías. Se han incorporado a otros rubros que antes eran impensables que se puedan vender en este canal. Aparecieron nuevos vendedores y se amplió la oferta. El crecimiento fue del 124% en facturación, con 905 mil millones de pesos vendidos durante el año 2020, con un ticket promedio de 5.500. Ahí el ticket promedio, en realidad, siempre nosotros lo tomamos como datos, porque siempre hay que tener en cuenta la incidencia de la logística dentro de la venta de nuestros productos o servicios. Si nosotros tenemos un ticket promedio muy bajo, la incidencia sobre el costo de la logística va a ser alto, y por ahí desalienta alguna compra. Entonces siempre tenemos que apuntar a ver que, o hacer combos cuando nuestro producto tiene un bajo costo, un bajo valor, hacer combos, hacer productos que sean, cuando la logística se aplica a ese envío, para hacer la entrega en todo el país, pueda realmente soportar ese envío y siga siendo atractiva la compra. Bueno, hay un poco, el comercio electrónico, como sabemos, ha tenido un crecimiento exponencial, en el último año y medio, sin duda fue, no hay ninguna novedad eso. Los datos del último HOCSEI, organizado por la Cámara de Comercio Electrónico, que ahí Alberto decía, yo estuve dos años como director de la Comisión NOA, y bueno, hoy sigue funcionando esa comisión, así que lo invito ahí a los que estén emprendiendo, o bien pensando, o ya están vendiendo sus pymes, poder asociarse a la Cámara como socio, y poder pertenecer, digamos, y tener beneficios, y poder participar también de los eventos que organiza la Cámara. Bueno, los datos ahí que les comparto del último HOCSEI, participaron más de 900 empresas, 3,5 millones de usuarios, eso va creciendo, se facturaron 25 mil millones de pesos, y tuvo un crecimiento del 29% con relación al HOCSEI del año pasado, que el año pasado lo que pasó fue que se corrió el HOCSEI, que siempre se hace en el mes de abril, para el mes de julio. Sin duda la pandemia aceleró el crecimiento del comercio digital, a niveles que esperamos para dentro de 5 años, nuestra empresa tenía una proyección de crecer los volúmenes que creció en el 2020, en los próximos 4 o 5 años, y bueno, eso aceleró todo, hubo, como decimos nosotros en nuestra empresa, una explosión de envíos durante el 2020, que produjo que, bueno, colapse muchas cosas, la necesidad de recursos, entonces, esto que llegó para quedarse, porque no es solamente una explosión de envío o el incremento de ventas asociado a la pandemia, la pandemia empujó a un proceso que ya venía, con un crecimiento fuerte en valores porcentuales, y era una industria que crecía a tasas del 50% piso, porque el online ha consolidado como canal en el tiempo que fideliza a muchos usuarios, y complementa a otras en las compras. Ante esta realidad surge la pregunta sobre qué tiene que aportar la logística y qué papel puede jugar en la recuperación de la economía del país y el desarrollo de las pymes y emprendedores. En ese contexto, los emprendedores tienen que encontrar aliados estratégicos para potenciar el alcance de sus negocios. La logística cobra un rol fundamental a la hora de potenciar el alcance de estos negocios. Vender por e-commerce, marketplace, redes sociales o cualquier canal digital. Antes se pensaba que, bueno, para vender online se necesitaba una gran inversión, inversión en plataforma, inversión... Pero hoy, los primeros pasos generalmente se dan desde las redes sociales, donde ahí tenemos nosotros algunas soluciones también rápidas asociadas a las redes sociales para poder tener una logística acorde a las necesidades e ir acompañando ese crecimiento. En este ecosistema que va cambiando y que se vuelve cada vez más dinámico, porque estamos hablando de un canal que está asociado a la tecnología, donde principalmente al estar asociada a la tecnología, la tecnología innova permanentemente, entonces la logística tiene que estar innovando a la parte paginada del lado de la tecnología. Nosotros buscamos llegar con innovación al alcance de todo, con una mirada 360, ¿no? La logística no se trata solo de optimizar el transporte, el almacenamiento o los flujos de información, sino de tener una mirada global y dar la mejor solución a cada una de las partes involucradas. Eso implica contemplar cómo es el proceso de compra, el medio de pago, la integración logística, que no es un tema menor, para mantener informado permanentemente a nuestro comprador de toda la trazabilidad de los envíos, entendiendo todo como un sistema, ¿no? Enfocamos en mejorar los procesos, tanto al que produce, como al que vende, como al que compra, porque tenemos que pensar en la experiencia en cada uno de los actores de este ecosistema, ¿no? Conociendo el flujo de comercialización y distribución de los productos, podemos apuntar al trabajo de las pymes nacionales con una logística customizada a las necesidades reales, que combinen el abastecimiento de canales tradicionales como los medios online. Bueno, ahí un poco el foco de los emprendedores tiene que estar puesto en cómo resolver de manera fácil y rápida esa solución con la logística que necesita, integrar con su plataforma para llegar al consumidor con una buena experiencia y que las vuelva a comprar. O sea, siempre uno dice, uno compra de oportunidad, aprovechando un precio, aprovechando alguna acción que hablábamos de la cámara, pero está comprobado que si uno a veces se ve bien las cosas, le asegura una buena experiencia de compra, el comprador se vuelve cliente. Eso es lo que apuntamos. Hoy el costo para traccionar un cliente a que compre nuestra página es muy elevado. A través de las acciones de marketing, uno comienza a... Muchos habrán recibido ofertas que recibimos cuando entramos a una página, cuando entramos a leer el informativo. Permanentemente nos están buscando, bueno, son acciones de marketing digital. Y ese costo es un costo alto de adquisición de un comprador. Que si nosotros hacemos que esa experiencia y primera experiencia sea buena, se transforma realmente en un cliente. Entonces esa inversión se repaga con las próximas compras. Pero bueno, el operador logístico es parte de esa oferta. El producto es lo que vendemos, pero tiene que haber alguien que lo transporte y que haga que ese sueño, compra, que se materializó, pueda llegar al destinatario. Para los emprendedores, la clave está en poder concentrarse en venta y tener un aliado estratégico que simplifique todo lo que pueda ser muy complejo, garantizar la integración de plataformas y la trazabilidad de los pedidos. Bueno, la trazabilidad no es un tema menor porque le da tranquilidad al comprador de que su envío está permanentemente notificado. Muchos que han hecho compras en las diferentes marketplace o plataformas están notificados y bueno, uno tiene entre comillas la tranquilidad que el envío se va moviendo hasta que lo recibimos en nuestras manos. Ahí armamos una solución que se llama andreani.com que lo vamos a ver más adelante para que las pymes puedan autogestionar sus envíos sin necesidad de tener algo que sea muy engorroso en cuanto a una integración con una plataforma. Eso se puede dar con el tiempo. Siempre lo que recomendamos nosotros es hacer las primeras experiencias, hacer los primeros pasos, firme, seguro, porque tenemos mucha exposición cuando nosotros lanzamos nuestros productos a la web. Entonces tenemos que poder dar seguridad de que todo se va a cumplir. Porque si no puede ser publicidad en contra, que por algo que haya fallado en la tecnología no se materialice correctamente esa venta. Entonces algo que pretendemos que sea positivo se puede transformar en negativo. Además del crecimiento digital, un vendedor precisa metros para comercializar. Por ahí nosotros nos pensamos dónde guardar la mercadería. La mayoría de las empresas que ya están vendiendo, bueno, tratan de entregar más rápido y para entregar más rápido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acercar los depósitos a los lugares donde más ventas tienen para salir inmediato. Todos estamos apuntando a lo que es el next day, o sea, compro hoy y lo tengo mañana. Inclusive, más ambicioso todavía al send day, o sea, compro hoy y lo tengo hoy. Bueno, nosotros estamos muy comprometidos a que eso se cumpla, ¿no? Y de hecho que muchos clientes tienen ese nivel de servicio. Bueno, lo que hablaba de los almacenes es fundamental contar con una estrategia de eficiencia operativa, ¿no? Es fundamental para que acerque, como decía, cada vez más al consumidor final y que a su vez tenga en cuenta el impacto ambiental. La logística ha dejado de ser una distribución de mercaderías para convertirse en un proceso clave en la comercialización de los productos. Por ejemplo, el rol de los parques logísticos será transformarse en lugares multimodales y no tan solo en un espacio donde esté instalada la empresa. Entonces ahí la infraestructura tecnológica que ofrezca tiene que tener soluciones tecnológicas que abarquen todo el proceso, desde la primera hasta la última milla. Se viene un nuevo modelo de almacén, ya que los grandes demandantes de muchos metros ya no se van a concentrar en un solo lugar. Esto reconvierte a algunos negocios inmobiliarios, sabiendo que con los flujos de comercio y trabajando en construir la capilaridad, en los próximos 10 años será todo un desafío. Nosotros ahí tenemos nuestra división inmobiliaria, en Norlock, en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, que no solo aporta seguridad a las pymes, sino también les garantiza un mejor funcionamiento de su actividad comercial. La proyección a futuro, el crecimiento exponencial del comercio electrónico y la demanda de servicios logísticos necesitarán de más y mejores infraestructuras. Esto implica mayores inversiones, empleo, tecnología, desarrollo inmobiliario. Bueno, el futuro del sector es muy alentador y esto tendrá un impacto en toda la cadena de valor, con un saldo positivo obviamente para el consumidor. Bueno, ahí nosotros hemos realizado varias inversiones, tenemos un sorter que tiene capacidad, que está instalado en nuestra planta de transferencia, nuestra central inteligente de transferencia, el Tigre, en Norlock, como le decía. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad, que lo visitó Alberto hace unos años cuando inauguramos. Y bueno, hoy estamos ampliando en un 50%, teníamos 15.000 metros cuadrados, estamos ampliando en un 50% más, otros 7.500 metros cuadrados. Así que bueno, eso cuenta a las claras cómo estamos trabajando en mejorar nuestra infraestructura. El crecimiento exponencial, o sea, nosotros les quiero comentar cuál ha sido la inversión que tuvimos durante este año y el año pasado. La demanda de servicios logísticos necesita una mejor infraestructura, como venía diciendo. Esto implica mayores inversiones, empleo, tecnología, desarrollo inmobiliario. Y para que ustedes sepan, estamos invirtiendo 60 millones de dólares destinados a nuevas tecnologías. Automatización y expansión de nuestra infraestructura y del parque automotor para sumar eficiencia operativa en toda la cadena logística. Además, pondremos un especial foco en nuestro desarrollo inmobiliario. Entre ellos, el parque industrial, como le decía Norlo. Parte de esta inversión se vio reflejada en el número de crecimiento que tuvimos durante el 2020. Ahí les comparto un poco cuál ha sido el crecimiento. Comparamos más de 1.600 colaboradores, más del 500% de nuestra capacidad de procesamiento se amplió. Porque nosotros, lo que decimos en la logística, necesitamos piso para operar y atender todo ese flujo de mercadería que llega constantemente durante el día. Y bueno, no es un tema no menor. Nuestra flota de transportistas ha crecido un 82%. Bueno, ahí duplicamos nuestra cantidad de envíos operados. Pasamos a operar 4 millones y medio de envíos cuando nosotros estábamos en la mitad de esos envíos por mes. Bueno, y acá hablarle un poco de lo que es andreani.com, que es una solución que lo invito a que ingresen, donde solo tenés que registrarte y es una opción donde uno puede gestionar los envíos que queramos realizar, que lo vendamos, como decíamos, en las diferentes plataformas, ya sea por las redes sociales, por una plataforma propia, por los parques Play, que es el más conocido que tenemos en Argentina, de Mercado Libre. Imprimemos la etiqueta, la pegamos y la puede ir a buscar Andreani al domicilio, o la pueden llevar directamente a la sucursal de Andreani. Y ahí tenemos las diferentes opciones de entrega, que es entrega en sucursal del cliente, domicilio o puntos Andreani, que serían nuestras sucursales. Bueno, y del lado del cliente se genera un link, para que el cliente gestione su envío, se notifica el comprador, el comprador carga su dato y paga el envío. Es bien amigable, como le decía, le invito a que puedan, todas las pymes que están escuchando esta charla, que puedan ingresar y probar a realizar envíos. Que también desmitificamos, esto de decir, tengo que integrar, tengo que tener alguien en tecnología. Bueno, con esto es una herramienta sencilla para dar los primeros pasos, y bueno, permitir un crecimiento sin mayores inversiones. Y un tema no menor, siempre apuntamos a la capilaridad de estar presente, como una empresa de logística nacional, estar presente en todo el país. Entonces ahí tenemos, contamos con más de 100 sucursales, para, ustedes saben que una entrega en una sucursal del operador logístico, en este caso Andreani, tiene un costo menor, porque nos ahorramos ahí el costo de la última milla de llevar al domicilio. Entonces, y también, no solo el costo económico, sino la comodidad de poder ir a buscarlo en el horario que me resulte como comprador más conveniente. Bueno, ahí decimos que el operador logístico es un aliado para el éxito de una pyme en este canal. Hay que mostrarle, hablaba con Alberto, hay que mostrar algunas empresas tucumanas, o sea, la idea es decir, sí se puede, hay empresas que están operando, hay empresas exitosas tucumanas que tienen un crecimiento exponencial, porque hoy vemos que si una empresa pyme de Tucumán no se anima, hay otra que está vendiendo ya y ganando el mercado dentro de Tucumán. Bueno, nosotros lo vemos con los envíos de los diferentes segmentos de actividad, donde llegan productos de otras provincias, principalmente de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y que el tucumano compra esas marcas. Entonces, si solo estamos vendiendo en el canal offline, difícilmente estamos compitiendo en desigualdad. O sea, tenemos que estar presentes, como hablamos siempre, de la omnicanalidad. Tenemos que estar presentes en todos lados. Bueno, hay empresas conocidas que ustedes están viendo ahí, Yumac, Sporting, Cantillo, Farmacia del Pueblo, Oxígeno, Cava Deporte, DAS Importadora, bueno, hemos nombrado algunas de varios segmentos, para que ustedes puedan, como les decía, ver que sí es posible. Bueno, tenía otro video para mostrarles lo que les decía de tecnología, pero bueno, no nos ayuda un poco la conectividad. Pero bueno, es un poco lo que queríamos darle la visibilidad. Ustedes también saben que en Andriani estamos con la distribución de vacunas, que no hay un tema menor también en todo este proceso. Por eso, siempre tratando de innovar y están presentes en todos los segmentos de la actividad. Muchas gracias, Juan Carlos. Deja de compartir, por favor, si podemos. Yo tengo algunas preguntas y los invito a los que quieran hacer, a llegar a través de preguntas y respuestas del chat también. Lo puedan hacer. Ahí está. Deja de compartir. Si no, ya te dejo, hago, dejo de compartir yo. Listo. Bien. Bueno, hay algunas cosas que me parece que es relevante, porque hay esto que hablabas vos de que las pymes, que normalmente empiezan a comercializar a través de las redes sociales. Es la primera. Hoy cualquiera empieza directamente por ahí, porque es lo más sencillo. Hablabas en algún momento que tenían alguna solución o algo que ustedes podían aportar de la parte del lado de las redes sociales. Sí, 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 del lado de nuestra logística. Digamos que sería andriani.com. Ahí entran a andriani.com, lo googlean. Es una solución de logística para los que venden en redes sociales, para los que ya tienen la plataforma. Es sencillo. Se registran y ahí tienen directamente cuánto les sale el envío. Lo pueden pagar por los diferentes medios, tarjeta de crédito. O sea, sin necesidad de abrir una cuenta corriente, que siempre por ahí... Eso es cuando se va dando un desarrollo de la venta. Ya van a tener mayores necesidades. Pero hoy, si hoy cualquiera de los que está escuchando ya tiene un producto que está vendido, entra en andriani.com, ya lo puede despachar y lo lleva mañana Andriani a la sucursal. Y ese envío ya está generando trazabilidad y está generando información de cara a la comunicación de cada paso que tiene el envío. O sea, no es necesario integrar una página. Está claro. Se usa la aplicación directamente de Andriani. Esto de la trazabilidad que vos decías, yo me pongo a veces como usuario. Para mí el tema del momento que hago clic de la compra, este tema de poder saber dónde está el producto que me va a llegar. Y he tenido desde muy buenas hasta muy malas experiencias. Para tranquilidad tuya, la mala no ha sido con Andriani. Gracias, gracias. Puede fallar también, pero bueno, apuntamos que no. Te tengo alguna sugerencia por ahí para hacer, digamos. Pero el tema de decir, che, que no sabes qué pasa con el producto que compraste, es de terror como experiencia del comprador. O sea, y ahí aparece este tema de decir, de la tranquilidad, de ir sabiendo de dónde está tu producto y cuándo va a llegar. Yo te diría que la única que se me ocurre como experiencia de usuario, porque yo uso mucho Mercado Libre, el tema es de, y me llegan normalmente por Andriani, el tema es que esto de que me va a llegar en el día, pero no sé en qué momento del día, digamos, ese era el problema. Si bien sé que me van a llamar por celular, pero siento todavía esa tensión de decir, che, tengo que estar esperando, cuando por ahí en algunas soluciones más de entrecasa que están resueltas, te dicen, che, va a llegar entre las 5 y las 6 de la tarde. O sea, me llegan algunas compras que hago por internet también acá, sobre todo de supermercados, me la acotan más la franja horaria, digamos. Sí, está buena la sugerencia. En realidad tenemos ese servicio de, se llama entrega con hora y días pactado, que eso va encareciendo también la logística, entendiendo desde el lado nuestro. Generalmente nosotros entregamos por zonas. Entonces, supongamos que hay ya varios Albertos que quieren recibir, que viven en la misma zona y que quieren recibir en una franja horaria de una hora, supongamos. Entonces requiere que varios distribuidores nuestros vayan para cumplir con todos los Albertos que están esperando en esa franja horaria. Y no es imposible, nada más que cuando, bueno, hasta que se desarrollen otras cosas, cuando más preciso queremos ser en la entrega, nosotros apuntamos, que hablaba en la charla, al next day, al send day, generalmente es cumplir durante el día. Hoy eso ya como valor, pero se puede, de que poder se puede. Y ahí hablar, me dabas pie Alberto para hablar de la, que nosotros tenemos entrega mobile, con geolocalización, hoy en las notificaciones que le enviamos a nuestros clientes, le decimos dónde fue el geolocalizar la entrega y los datos de quién recibió, para dar un ejemplo de la tecnología aplicada que hablaba mucho en la presentación. Yo me doy cuenta por el lado de que a mí me llega la comunicación del mercado libre, de que ya recibí el producto al toque que me lo dejaron, digamos, evidentemente hay una conexión ahí, pero bueno, esto, dejando de lado, no me quiero enfocar en cómo lo usan las grandes empresas, sino de vuelta en el tema de este de las pymes, porque resolver el tema logístico es un paso muy grande porque habilita el tema de un mercado que va mucho más allá del mercado acotado acá, Tucumán, que uno puede llegar a tener. O sea, entonces, en esto de que puedo empezar directamente haciendo envíos manuales, digamos, o sea, de los productos. Ahora aparece una cuestión que es, de vuelta vuelvo a ponerme como usuario, en muchos casos yo no compro cosas porque el costo del envío es superior al costo incluso del producto, en algunos casos, o la relación entre el costo del envío y el costo del producto. ¿Hay algo que se esté pensando o que se esté trabajando como para ver cómo se puede llegar a resolver ese tipo de cosas? Sí, sí, primero nosotros decimos que no todo producto es vendible por e-commerce, casualmente por el tema del ticket promedio que hablaba del valor de venta del producto en sí. Supongamos un mate, un mate artesanal que cuesta 500 pesos y para mandarlo a la Pampa, por ejemplo, de Tucumán, tiene un costo, supongamos, de 400 pesos. Entonces la incidencia es muy alta. Nosotros, ¿cómo tarifamos? Tarifamos por distancia y por peso. Esos serían los dos parámetros que tomamos. O sea, la distancia hacia dónde va el envío, obviamente con un mate que queremos mandar de Tucumán a Concepción, tiene un costo más bajo que un mate que queremos mandar de acá a Buenos Aires. Eso de ahí interviene la distancia y después el peso aforado, que es el volumen, digamos, que tiene el envío. Y después otro, un tercer componente del seguro. Hay cosas que todavía, o sea, obviamente que estamos en Argentina y bueno, todo es más caro que en otros países y no hay un tema menor la logística también, digamos, aplicada a esto. Y bueno, hay, como digo, como decía al principio, hay productos que no son vendibles por... Hay que tener en cuenta el ticket promedio. La incidencia logística no tiene que ser más de un 10% o 15% sobre el valor del producto. Bien. Acá pregunta a Will, lo dice, ¿cuál es el principal desafío o punto de mejora a desarrollar en el corto plazo desde el punto de vista de la logística aplicada al e-commerce? Bueno, todos estamos innovando para poder hacer frente a la logística aplicada al e-commerce. O sea, lo que más valora hoy un comprador son los tiempos de entrega. El valor más preciado, digamos, es lo que apunta, lo compro yo hoy, lo quiero hoy, como un anhelo, como un norte, como un horizonte. Bueno, todos los operadores logísticos estamos trabajando de cómo hacemos más rápido. Por ahí ustedes habían escuchado la noticia hablando del mercado libre que se quiere instalar por acá por el norte. Bueno, porque es acercar al producto donde están los compradores. Entonces, el desafío es ahí. Nosotros, por ejemplo, tenemos última milla que le llaman a un servicio de mercado libre que sale directamente del depósito y viene a las provincias y se entrega al día siguiente. Pero bueno, eso mismo, tampoco me quiero concentrar en los grandes como mercado libre, sino que la idea de esto es poder acercarles a las pymes también el mismo servicio. Primero que se queden tranquilos que el mismo servicio que le damos a una empresa grande, el mismo a uno que pueda vender cinco artículos por mes. El mismo servicio sale por el mismo canal, tiene la misma prioridad en cuanto a nuestra disposición en la entrega y en la logística. Pero el desafío son los tiempos. Más que nada son los tiempos. Cada vez acortar más los tiempos. Nosotros, todos nuestros tableros de mando a nivel interno de la empresa están regidos por un indicador que es la inactividad. O sea, cuánto tiempo está el envío parado. O sea, para nosotros, un envío parado es un envío que está mal. Digamos, tiene que moverse permanentemente. Por eso, también, en nuestras plantas hablamos de cross-docking, no de almacenamiento o warehouse. O sea, cross-docking entra y sale. O sea, nuestra planta nos sumamos más metros cuadrados generalmente, sino que sumamos más puertas para que podamos cargar nuestros vehículos y salir rápidamente a la calle. Fíjate que lo que vos comentabas del tema este de la posibilidad de que el mercado libre tenga un centro de distribución acá en el norte, que yo ya lo vengo escuchando también, pero hice un paralelismo con lo que vimos nosotros de las fundaciones que hemos hecho ya dos viajes a Silicon Valley y hemos ido a visitar Amazon. Y Amazon, cuando te interiorizas, te das cuenta de que en realidad ellos tienen muchos centros de distribución precisamente para poder estar más cerca del cliente, donde lo que reciben son los productos de sus clientes y los almacenan y los almacenan para después poder entregarlos más rápido. Ustedes también trabajan en ese concepto de decir, yo soy una pyme y tengo un mercado importante en Buenos Aires, quiero optimizar el proceso de entrega, te doy una cantidad de producto para que ustedes lo tengan y lo puedan entregar más rápido a los clientes de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, exactamente, por ahí está la clave asociada a esta rapidez de entrega y también al doble costo de logística, porque hoy hay empresas tucumanas que traen el producto de Buenos Aires a Tucumán y después lo venden en Buenos Aires, o sea, el costo que tiene es doble, en cambio, si yo tengo, como vos decía Alberto, el depósito en Buenos Aires, los proveedores que están en Buenos Aires nos dejarían en nuestro depósito y de ahí nosotros hacemos lo que se conoce como fulfillment, hacemos la preparación de los pedidos y directamente los sacamos de distribución. Ese servicio lo tenemos disponible y lo estamos haciendo. Que tampoco hay que pensar en decir grandes almacenes, sino enfocar en productos que tengan mayor salida, mayor venta y nosotros podemos hacer el stock y el fulfillment. Sí, porque es la única que se me ocurre dentro de una solución de cómo lograr mejorar los tiempos. O sea, tenés que estar, hasta que llegue lo que, ayer estaba en una charla con una gente amiga que le estaba contando hacia dónde estamos yendo y le decía que en realidad estamos yendo a que, no es que las fábricas se instalen más cerca de los consumidores que es algo que está pasando, sino que cada uno tengamos una impresora 3D en la casa y lo que tengamos es, nos bajemos un programa para imprimir el celular, digamos, o sea, y lo que vamos a tener son los consumibles de la impresora, o sea, lo vamos a fabricar en nuestras casas, eso es a lo que estamos yendo, ¿no? Pero mientras tanto la única forma de acercarnos a esto de que lo pido ahora y lo tengo en el día, como vos decías, es a partir de esto de acercar los centros de distribución a donde están los clientes. Sí, exactamente, y nosotros también desde nuestras sucursales físicas también trabajamos en ese concepto de sucursal de cercanía, o sea, de estar cerca de los grandes conglomerados donde se potencia más la venta y nosotros también poder acercar los servicios en una franja horaria amplia, hoy estamos abiertos nosotros 11 horas, durante el día están abiertas nuestras sucursales de Tucumán para que sea cómodo para ir a buscar nuestros envíos, también siguiendo el concepto de esto de cercanía. Bien, bueno, ahora vamos evolucionando, digamos, ya sabemos que tenemos las redes sociales y podemos utilizar el tema de andriani.com, ahora ponemos nuestra página web, pues ya hemos crecido como PYME y tenemos nuestra página donde entran los clientes y compran. Hay posibilidades de integrar la página con Andriani para que el proceso este de determinación de costo de envío y pago de envío se haga sin que el cliente tenga que estar saliendo de la página o no. Sí, tenemos la integración, la última integración, desarrollo que hicimos, nosotros apuntamos como decía en toda la presentación a la parte tecnológica, la última integración que hicimos es con Tienda Nube, una que utilizan bastante, que no la teníamos y ya lo tenemos disponible en integración con Tienda Nube, tenemos integración con las principales plataformas, donde, bueno, es enchufar, digamos, así para hablar más, digamos, gráficamente, enchufar lo que es el sistema de logística con el sistema de la venta, digamos, de la plataforma. ¿Para qué? Para que conecte y se pasen información, uno cuando va a comprar en una página, ahí ya tiene, cuando pone dónde vive el código postal y todo esto le da el valor del envío, ¿no? Bueno, eso tiene que estar integrado y después todo lo que va ocurriendo atrás de escena de la logística le va avisando también a este al sistema de la PYME, esa sería la integración, digamos, va, todo lo que va pasando se va comunicando, hay una integración y una comunicación de ambos sistemas, ¿no? Y por eso primero se desarrolla para que se puedan entender y leer entre ellos. Me has hecho notar que pegó un salto grande recién yo, digamos, después de las redes sociales tenemos que ya empiezo a comercializar el mercado libre, después hago tienda nube, porque tienda nube, después me sumo a algún marketplace de que hay varios habilitados, digamos, de algunas tarjetas de crédito lo tienen para facilitar el proceso y después recién voy al tema de de mi página, digamos, o sea, eso es quizá todo lo que ha habido de avance en este tiempo que hace que antes vos tenías que tener tu página para para poder hacer e-commerce, ahora tenés muchas alternativas anteriores para poder comercializar, ¿no es cierto? Sí, sí, la gente está muy, bueno, a través uno de los que permitió fue el teléfono, hoy el acceso a las redes sociales ya está familiarizado con comprar, esto que decía la pandemia empujó más rápido digamos todo ese proceso entonces hoy es más fácil y más amigable también los sistemas son amigables para los usuarios y bueno, como vos lo describías nosotros siempre recomendamos ir haciendo los primeros pasos porque generalmente contratar un desarrollador de una plataforma importante primero que tiene un costo alto y después nosotros tenemos que acomodarlo porque si nosotros empezamos a correr en Fórmula 1 y no tenemos todo el know-how y toda la curva de aprendizaje en cuanto porque después nosotros tenemos la parte como PYME de facturación de preparación de pedidos o sea lo tenemos la experiencia cada empresario tiene la experiencia en el canal offline pero bueno va entrando el cliente entra, compra empaquetas factura paga y se va bueno todo eso sucede el tras de escena de una empresa donde realmente tiene que cumplir con los tiempos también y lo que pasa en el online es que son las 24 horas no es que abro el negocio y cierro el negocio es un tema también que uno tiene que tener en cuenta tenemos cero el negocio pero en la noche se están generando ventas claro uno de los horarios picos precisamente cuando la gente a la noche se sienta a comprar digamos cuando vuelve estamos tranquilos exactamente Juan Carlos si vos no tuvieras que contar algo que digas che nos va a sorprender de lo que se viene en tecnología que estén por implementar que se te ocurre o sea que estén ya están dentro del presupuesto de los 60 millones de dólares que hablaba de Andriani que cosa si yo me voy ahora o voy ahí dentro de un espero que cuando empecemos a viajar de vuelta habitualmente volver a visitar el centro de distribución de este seguro pero que me sorprendería con que me sorprendería digamos nosotros tenemos un sorter que hemos implementado hace dos meses un sorter y un clasificador de envíos que van por un sistema de cintas y tienen este tiene 200 bocas de clasificación y tiene la capacidad para procesar 8100 envíos por hora eso permite a equivalencia de horas hombre nosotros hemos eliminado un turno hemos eliminado digamos o sea es equivalente a un turno de 8 horas de operarios o sea 8 horas de operarios eran 8000 envíos hoy lo hacemos en una hora que es tecnología aplicada a esto el objetivo principal que es la velocidad de entrega bueno ese sorter nos ha importado de Holanda y nos salió 3 millones de dólares así que ese es todo un desafío se llama vertical sorter y que bueno eso te va a sorprender y después en nuestro almacén también estamos utilizando drones reales no lo podemos utilizar la distribución porque estamos en Argentina y creo que no vamos a tener buena experiencia no estamos preparados como comunidad creo todavía no nos animamos hemos utilizado por ahí en algún proceso de elecciones utilizar drones la tenemos disponible la tecnología pero bueno que ustedes han visto en los países más desarrollados lo están utilizando pero bueno hoy por hoy no no le estamos aplicando a la distribución en calle pero eso también sería un gran avance el tema de los drones es algo que el tema hay legislación todavía que tiene que avanzar con el tema de drones incluso en los países avanzados porque la tecnología ya está como para poder hacer entregas digamos pero el tema de la legislación y acá como diría vos deciste que no los bajen de un rondazo sería sí siempre el argentino le busca la vuelta diríamos bien pero bueno es interesante donde estamos yendo sobre todo creo que lo importante de esto y como para ir redondeando hay que perderle el miedo al tema de salir a vender en otros mercados hoy el principal digamos beneficio que hemos tenido es que se nos abren para las empresas para las pymes en general se nos abre la posibilidad de llegar a mercados que antes eran inimaginables también tienen por otro lado este otro tema de riesgo de que haya otra gente que desembarque en nuestros mercados digamos y eso hace que en definitiva tengamos que estar pensando permanentemente el tema de nuestros negocios o sea cuál es el valor que le damos de agregado para que la gente nos siga eligiendo a nosotros y en esto como decíamos al comienzo la logística el tema del proceso de entrega es fundamental porque no termina cuando la persona compra sino que termina cuando la persona hace uso de lo que ha recibido así que bueno quedamos a disposición de por ahí si nos quieren hacer llegar después cualquier otro tipo de consulta Juan Carlos es bastante accesible lo conozco personalmente pero sobre todo todo es importante estamos en un momento en el que tenemos que aprender hacer cosas y lo mejor para aprender es preguntar así que bueno Juan Carlos muchas gracias muchas gracias a los que participaron de esta actividad espero que les haya servido y si les sirvió compartan con otros para que podamos generar esta cadena de favores de poder ir creciendo todos juntos a partir de lo que vamos aprendiendo así que gracias muchas gracias Alberto por el espacio la verdad que ha sido un placer poder estar acá con vos y a través de la fundación y bueno para lo que necesite a disposición y bueno que se animen que se animen las pymes a vender porque si no es una una parte del mercado que se están perdiendo y bueno como silencioso digamos porque no tenemos un local al frente que está vendiendo lo mismo que nosotros tenemos alguien que que está vendiendo en la nube así que bueno que se animen nos vemos muchas gracias a todos muchas gracias buenas noches chau 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 Gracias.